Deportes San Marcos TV, lo más destacado en noticias deportivas, aquí por San Marcos TV, lo que quieres ver. San Marcos TV, lo más destacado en noticias deportivas. Un equipo, hubo unos jugadores, pero debo decirle que todo estaba plasmado en la ley y la comisión disciplina dio un fallo en ese momento. De repente, tal vez, algunas cosas que tenía que dar, el caso del artículo 48, prácticamente es para personas y el 49 es para un oficial del partido. Pero creo que de alguna manera la comisión disciplina, al dar seis meses por un jugador, es correcto, no puede pasar más. Y si dio uno o dos partidos por otro jugador, que tal vez hizo parecido a la falta que hizo, quiero decirle también a los señores árbitros que esto está contemplado, que también, aparte de lo que da la comisión, va a un automático, un partido más. Pero también, si no se apegó, creo que ya esto lo arreglaron entre la comisión disciplina, la liga, los árbitros y los involucrados. Todo es cuestión de apegarnos a la ley. Esto es cuestión de trámites, pero a veces son problemáticos, dar estos fallos, pero estos son así. Y la comisión disciplina es un organismo serio, es un organismo que tiene que ser en la balanza, no tiene que equipo, sencillamente el equipo que tiene da las leyes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos bien. Los demás del campeonato creo que andan marchando bien por San Marcos, Ocotepec que también anda bien. Todo es cuestión de buscarle alguna solución. Ocotepec iba a desafiliar un equipo por no presentarse, pero también había algo que salvaba al equipo, es que el equipo sí llegó a la cancha. Lo que pasa es que en el informe arbitral había puesto que faltaban cuatro, que había cumplido, y el comisario puso que faltaban cuatro minutos, y con esos cuatro minutos se salvó el equipo. Todo es cuestión de legalizar las leyes, ¿verdad? Y que todos estemos comprometidos de que, vaya, tantos dirigentes deportivos de la liga, de los dirigentes de equipo, jugadores, también estamos comprometidos. Los medios de comunicación de buscar la información. Eso es bien importante. Yo en eso sí he sido felicitado a San Marcos, porque San Marcos siempre que ha llegado, ahí hay bastantes medios de comunicación, todos pensando en mejorar las leyes. Y creo que eso es bueno, que eso es lo que nos falta Santa Rosa. Santa Rosa, con todo respeto, les digo que la información solo la buscan para un equipo que es Liga Nacional. Y creo que esto no es así. Hay que buscar desde la Liga Menores y de ahí para arriba. Pienso que en nuestra Liga no tienen recursos económicos para pagar publicidad, es difícil. Y mucho menos la regional no tiene fondos. Pero sí, podríamos tener en algún momento darle algún reconocimiento a los medios de comunicación por toda esa labor que están haciendo. Creo que eso lo merecen, ¿verdad? Cuando ya están finalizando, tanto la Liga de San Marcos como la de Nuevo Cotepeque, ¿todavía se pueden inscribir jugadores? Es correcto. La ley dice que el periodo de inscripción empieza en el mes de julio del año 2015, digamos. Y termina en febrero, es el último de febrero del año siguiente. O sea, estamos en el mes de febrero, termina el día último de febrero para inscribir jugadores. Siempre que la Liga no haya terminado o no haya terminado su campeonato. Digamos, si el 28 va a ser el final, el 18 podrían inscribir jugadores todavía, porque la ley lo permite. Luego, después de que termine el campeonato, ya nadie puede inscribir jugadores. Para reforzarse en el departamental, ya no. Ahí está prohibido. Pero ahorita sí lo pueden hacer, siempre que vean bajo ley, yo les puedo inscribir 10 o 20 jugadores, no hay problema. ¿El departamental da inicio en el próximo mes de marzo? Sí, precisamente estamos pensando con el comité de que hoy le vamos a dar un trámite más rápido. Arrancar, como dice la ley, en el mes de marzo, en la primera semana, con las ligas que tienen más problemas. Santa Bárbara tiene muchos equipos, son 10 o 20 equipos que participan. El Empira tiene 5 ligas, son 10 equipos. Copán hoy tiene 3 ligas, son 6 equipos participan. Y Ocatepec tiene 2 ligas, son 4 representantes. Eso significa que tal vez a Ocatepec lo dejamos por último, porque le queda... Pero también, porque también el ecotepec que le hemos dicho a ellos, de que si lo decíamos a jugar antes, y no tiene recursos para estarse fugiando, cuando llegue el regional no van a estar en buenas condiciones. Pero en cambio, si juegan antes de que va a empezar el regional, ellos van a estar en forma. Entonces, todo es cuestión de cada quien sabe lo que tiene. Y lo que queremos es que haya una hermandad en este torneo departamental, que se sigan las leyes que dice la FIFA, de ser un buen futbolista, legales. Yo creo que todo es cuestión de querer hermandar a las familias federadas. Nuevamente, yo le digo, felicito a la gente de San Marcos y Ocatepec, que están haciendo bien hechos las cosas. Están trabajando como se debe trabajar. Creo que este año, una de las leyes que ha sobresalido también a este, la leyes de Copanruina. Con una organización increíble. Y la de Santa Bárbara, la de la cabecera de Santa Bárbara, no por esa edad. Hay gente que siempre ha demostrado que trabaja en orden, trabajando en la vía administrativa. Si todas las leyes trabajan así, la región no tiene por qué preocuparse. Pero cuando hay problemas internos de una liga, es porque la liga no está haciendo lo correcto, de acuerdo a, no se apega al reglamento de campeones de competencia. Entonces, todo es cuestión de que tengamos unas bases y que esas bases las respetemos en base a la ley. ¿Verdad? Así que yo les diría, les digo, sigo a ustedes, que quedan invitados cuando empiece el campeonato departamental, no digamos el regional. Y si les toca venir por acá, pues bienvenidos. Aquí los vamos a atender para que ustedes lleven la noticia. ¡Gracias!